Un mensaje de noche Pide que nos demos un roce Que después de las doce todo se vale Quiere que la destroce Un mensaje de noche Pide que nos demos un roce Que después de las doce todo se vale Quiere que la destroce Destroce En el día no, yo no quiero amor Pero cuando cae el sol se pierde el control Me tienes bloqueado del Whatsapp Esperando pa' tirarme una señal Una señal Y cuando queda libre ella se desespera Quiere que la recoja yo sé que no está soltera Cansada de comer en casa tóxico Sale buscando un tatuado exótico Un mensaje de noche Pide que nos demos un roce Que después de las doce todo se vale Quiere que la destroce Destroce Te espaldas Chingando De fondo se ve todo me da yo Cansada de comer en casa tóxico Sale buscando un coreno exótico Mira el celular para ver quién está llamando Luego lo tira y me dice que le siga dando En uno, dos, en cuatro, eso no sale de este cuarto Hasta las cinco va el contrato Mira el celular para ver quién está llamando Luego lo tira y me dice que le siga dando En uno, dos, en cuatro, que esta noche te lo empaco Hasta las cinco va el contrato Hasta las cinco va el contrato Dije que nos demos un roce Que después de las doce Que después de las doce Destroce 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 Lo coreano, coreano.